Más reclamó 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 Ahora para atrás. Bien, casamiento en tiempos de COVID, donde los protocolos por ahí determinan ciertas cuestiones. Pero bueno, el casamiento se ha realizado igual y se van a ir en Zulqui, de aquí, de la parroquia Santa Teresita. Obviamente los fotógrafos están haciendo su trabajo. Y vos lo estás viviendo en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0. ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! Bien, de esta manera entonces te lo mostramos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0. Ahí se van los recién casados, en el Zulqui, ahí los tenés, plena Avenida Mulali de Realicó. Lo viste en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0. ¡Gracias!